Vamos a hablar o nos vamos a quedar con lo que pasa con los docentes. Sabemos que AMSAFE había acordado o había aceptado la oferta salarial del gobierno provincial. También lo hizo SADOP los docentes privados. Ya no habrá paro. Después de semanas de debate y análisis, los docentes aceptaron la propuesta y se inicia una nueva etapa en el ciclo escolar. ¿Cómo fue el resultado de la votación? En un 90% la propuesta fue aceptada. ¿Y por qué decidieron aceptarla? Decidieron aceptar porque algunos de los ítems que la docencia había solicitado que era la mejora de un porcentaje de arranque, de inicio segmentado que permitiera una mejora en el poder adquisitivo de los docentes fue contemplada, si bien no en el porcentaje que hubiéramos deseado. Y también porque hay una mejora en el material didáctico que permite sostener en cierta medida los gastos que los docentes tienen frente a la tarea que ellos emprenden, así como también el sostenimiento de la cláusula de gatillo sin tope, eso también ha sido un factor importante y decisivo a la hora de aceptar. ¿Cómo quedan ahora los salarios? ¿Salario básico, los aumentos? Y un docente que recién se inicia, bueno, queda entre el 15 y el 16%, un docente del inicio está alrededor de 25.000 pesos y hasta 35.000 pesos de mayor antigüedad. Bueno, vamos a cambiar un poquito el ritmo de lo que venimos contando, vamos a tomar...